comunicamos con nuestra compañera Laura Sobedón, ella se encuentra en el Agustino porque vean ustedes lo que viene ocurriendo en esta zona, es tan estrecha que terminan ocurriendo estos accidentes, esta mototaxi se chocan entre sí y el vehículo termina cayendo sobre lo que vendría a ser el techo de la vivienda que se encuentra en la parte de abajo, hay gente que corre para tratar de ayudar una persona salta y termina hundiéndose por el techo porque es de un material bastante precario pero no es el único accidente que ha venido ocurriendo ni las únicas dificultades que enfrentan las personas que tienen que utilizar esta vía en el Agustino Laura, exactamente en qué parte está ocurriendo, porque acá estamos viendo también estas imágenes de una ambulancia que tiene problemas también para ingresar una persona estaba herida, una persona necesitaba atención médica y la ambulancia tampoco podía llegar a su destino, cuéntanos Laura Buenos días Pamela, Claudia, nos encontramos en la zona de las terrazas de Catalina Huancan exactamente en la Comité 4, donde el día de ayer pasó este accidente la moto cayó, como podemos observar todavía hay restos de la moto aquí ha caído al techo de esta vivienda de la familia Ramírez exactamente como tú has podido mencionar, esta es una vía bastante angosta y es usada de doble vía, esta vía pasan carros, motos inclusive la moto que se accidenta intenta esquivar a dos motos que se habían cuadrado como podemos ver en las imágenes pero no puede frenar, inclusive cuando intenta frenar se resbala como vamos a observar, mira esta moto a pesar de que viene con poca velocidad frenando tiene problemas, dificultades, ¿por qué? porque estamos en una zona bastante húmeda vamos a ver el suelo en estos momentos, llueva o no llueva aquí siempre se va a sentir la humedad, entonces el piso amanece húmedo dificultando pues el frenado de las mototaxis y de los vehículos también hemos podido conversar con la familia Ramírez y nos han comentado que ya la moto se ha comprometido a arreglar el techo pero la preocupación permanece, ¿por qué? porque el muro de contención es muy bajo no tiene una altura que más o menos ayude a evitar los accidentes no llega ni al metro, si me pueden ayudar es más o menos unos 30 centímetros para tratar de evitar pues que las motos caigan porque aquí hay más viviendas, hay más techos en la casa que ha sido perjudicada está a la orilla nada más de este muro esta especie de muro que han querido hacer por ello ha sido que la moto ha caído ahí el problema que vemos es que es una curva y encima empinada entonces si una de estas pequeñas motos baja a toda velocidad pues en algún momento si el conductor no tiene pericia pues va a perder el control, ¿no? y no son vehículos tan seguros un accidente en una moto puede ser puede causar mucho daño sí, claro, o sea, cuando vienen aquí las motos solo es una curva, es muy accidentado este camino y las motos pues quieren frenar y no pueden como les comento, el piso es bastante húmedo hoy ha llovido, pero ayer también ha permanecido así por la humedad del clima de la zona entonces bajan desde esa curvatura en el video podemos observar que él viene a velocidad porque intenta frenar, pero igual se va trata de esquivar las dos motos que están ahí y no puede lamentablemente cae al techo ahora, felizmente como nos comentaba el dueño de la vivienda no se ha hundido, ¿no? no ha caído dentro de la vivienda sino permaneció en el techo porque aquí viven niños hay niños, hay, bueno, es una persona anciana la que me respondió es una persona mayor entonces me dice, no, felizmente no cayeron aquí adentro porque tengo a mis nietos, a mis familiares acá se ha contenido la moto y afortunadamente los pasajeros solo han tenido golpes eran niños, ¿por qué? porque eso ocurrió horas de la mañana cuando se dirigían a la escuela, al colegio entonces fueron golpes inmediatamente la gente que los vecinos intentaron ayudarlos y lograron pues auxiliarlos, ¿no? ahí estamos observando como las motos pues a pesar de que bajan frenando la humedad, la lluvia y el camino que es de bajada ¿no? es una ruta con mucha curva pues le impiden y también nos comentaban que esto pasa porque hacer una doble vía los carros se cuadran y no dejan pasar entonces se cuadran a un escostado pero como es tan angosta al tratar de esquivar pues así es igual la ambulancia que intentó ayudarlos el día de ayer no pudo pasar como comentabas o sea, esta ambulancia intentó ayudar a los queridos del accidente y tampoco pudo pasar no pudo pasar porque habían pues carros cuadrados interrumpían el paso inclusive una moto que tiene un menor tamaño va a dificultar el paso porque es muy angosta vamos a ver a cuantos pasos estamos mira uno dos tres cuatro cinco seis pasos y medio si si se cuadra ahí un carro pues bueno acérdate a la bodega y pregúntales como es el día a día buenos días usted pudo observar lamentablemente no porque yo vivo por las cámaras pero en sí tienen que retirar todas las motos de toda la carretera esto, esto esos carros tienen que retirar porque esta es una vía pues muy chica como usted verá es una curva cerrada si a esa moto se le ha cerrado el freno se pudo ver este accidentado en cualquier lado eso es lo que pasa cuando vienen así a velocidad intentan contener y hay carros cuadrados no paran porque hay carros motos que vienen que vienen a velocidad no ven si uno está subiendo o no inclusive yo salgo de acá con mi herramienta de trabajo no ven no ven vamos a observar hemos pedido a fiscalización de la municipalidad las autoridades no hacen nada las autoridades nunca hacen nada eso es en todos lados y pasará siempre además nos comentaban que no llegan aquí todas las autoridades no llegan se les llama por alguna cosa y nunca vienen se aparecen después de 20 como todo el mundo lo comenta usted ya sabrá usted es periodista sabrá pero nunca vienen si te escucho Laura y un camión de bomberos si hay un incendio por ejemplo ¿podría subir por esta curva? un camión de bomberos mira sinceramente tenemos ahorita tres carros cuadrados a la mano derecha tenemos un triciclo me imagino reciclador no pasa observamos que las motos mira como se apredan para subir un camión de bomberos difícilmente podría llegar hasta esta zona vecino si usted tuviera una emergencia de repente un accidente una emergencia hace varios hace un buen tiempo y no pudo subir el bombero por la entrada que tenemos en la parte de abajo tiene que estar 20, 30 minutos parado y hasta ahí ya se fregó todo ya se quemó la casa de arriba ya nos cuenta el vecino que ya tuvieron un incidente de un incendio y no pudieron subir se quemó la casa lamentablemente no suben los carros mira vamos a ver como bajan aquí otra vez los vehículos y en esa curva es donde tiene que frenar pero aún así la llanta resbala no si hay un rompe muelle pero en ese rompe muelle la mototaxi que en Chocó nos comentan que intentó frenar pero al venir a la velocidad ya no pudo contenerse evidentemente no pierdes el control y te puedes volcar bien ahí Laura difícilmente la vía va a poder ser ampliada porque están las casas a un lado están las casas en la parte de abajo ahí lo que se necesita es mayor responsabilidad de los mismos dueños porque si van a dejar su carro cuadrado ahí van a reducir la capacidad de la vía y van a propiciar este tipo de accidentes esperemos que haya mayor conciencia de la mano también del alcalde que es quien debería estar ahí también guiando y orientando a sus vecinos hay necesidad de vivienda Lima está creciendo lamentablemente de esa manera con un montón de problemas y hacer el llamado como bien dice Laura a esta hora de la mañana desde el Agustino gracias por la información más adelante regresaremos contigo desde otro punto y ahora vamos a hablar de las